que tenemos en televisión y con la web, en radio, para poder tener los testimonios de lo que pasó y de lo que viene, y fundamentalmente ver las polémicas y todo lo que le interesa a golfistas. Están invitados una hora a Puro Golf en Radio 10, los lunes a partir de las 20. Nos fuimos a Puerto Belgrano, ¿cómo le está costando a la gente de Puerto Belgrano meter mucha gente? Las imágenes de lo que se jugaba el sábado después de la lluvia. Nueva fecha del verano en Puerto Belgrano con algo menos de jugadores, miren lo que es eso. Una belleza, ¿eh? El riego artificial que tiene Puerto Belgrano, que le da una garantía de que la cancha va a durar mucho tiempo más, ¿no? ¡Qué divino! Lo veamos a Roberto Ortiz, a Pedro Bassi, ahí está Marcelo Ortiz, puntera en el ranking del verano, liderando con cierta comodidad luego del segundo puesto del último sábado. Pedro Bassi, en un lugar incómodo, allá atrás del green, solamente para subir. Greenes que vimos recuperados luego de la aeración que tuvo la semana pasada, llevan 10 días. Vemos el approach de Luis Altuve. Bueno, recordemos que Puerto Belgrano se está preparando para lo que va a ser la apertura, el 10 de marzo, como siempre, con una gran organización. Pedro Bassi, desde muy lejos, un pattern muy bien tocado. Ahí está Marcelo Ortiz, la puntera del Grand Prix del verano. Amplia diferencia, muy buenos resultados ha tenido Marcela durante todo el verano. Bueno, el sábado salió segunda y con eso le alcanza casi para ser ya la campeona. Ahí juega el pattern. Este es su marido, Roberto, que tiene una disputa personal, a ver quién gana más y quién gana menos los fines de semana. Tuvo buena tarea Roberto también el sábado. Ahí lo vemos con un pattern que va a caer un poquitito a la derecha. Qué buen toque. Ven que están recuperados los greens, están bastante recuperados los greens de Puerto Belgrano. Va a terminar. Día con arranque de lluvia. Fíjense los pantalones de Roberto. Agua muy temprano en Puerto Belgrano, como en todas las canchas de Bahía Blanca también el sábado. Pedro Bassi, que está errático. Segunda vez que no lo vemos jugar bien a Pedro. Bueno, tuvo un gran cierre de año, pero el arranque del 2012 no es de los mejores. Final para Luis Altuve, que cambió de horario porque habitualmente no cambia horario. Y ahí está, Marcelo Ortiz. Consiguiendo un buen resultado y siendo la protagonista del verano con estos triunfos. Bien por Marcela, que se va a llevar al torneo de verano. Vamos al 18. Ahí están llegando los jugadores. Rubén Puello. Lautaro Iguiarte. Y Juan Di Facio. Y no faltaron en todo el verano, ¿no? Ya con lo último, el 18. Mucha humedad el sábado. Approach no muy ortodoxo de Juan Di Facio. Ahí está Rubén Puello jugando con el Pater desde afuera. No quiso arriesgar el approach. No queda del todo cerca. Ahí vemos a Juan Di Facio. Que hasta la fecha anterior y con un triunfo. Era uno de los principales candidatos para pelearle a Marcelo Ortiz. Lautaro Iguiarte. Con la gorra de todo golf. Desde arriba en el 18. Es un buen toque. Muy buen toque. Le queda totalmente dado. No quiere terminar para no pisar la línea. Ahí está Rubén Puello tratando de terminar. Toquecito. Lo pierde por abajo Rubén. Él sí va a terminar. Ahí termina. No, le erró. Me quiero morir. Le erró Lautaro Iguiarte. Ay, Lautarito, te voy a matar. Termina Juan Di Facio. Eso pasa por no haber terminado. Nueva fecha del Grand Prix. Mirá, mirá. Mirá qué calor que tenían los muchachos. Final en Puerto Belgrano. Pausa comercial. Y enseguida volvemos. Servicios de emergencias médicas. 4, 5, 2, 19, 19. Y enseguida volvemos. El Land del Rick. También la tono de bares de para la produzir. Adiós. Apavana. Tape. La tona de bares de bares de bares. El Programa de bares. Tiena en Puerte. Tiena en Puerte. Quote, kadrv stalls. En el casamento de bares. Por el últimoán de Losquuevos. Contestructa. Está viendo paranormal de Quebec. Cridimed, líder en insumos hospitalarios para instituciones de salud y obras sociales nacionales e internacionales, junto a las marcas más importantes del mercado de la medicina. La Valle 81, 43319. Cuando conocí a la gente de La Segunda y me contaron la misión de la empresa, comprobé que lo que La Segunda hace todos los días, lo vivo siempre en la cancha. Uno está expuesto a muchos riesgos. Es por eso que necesitas un equipo que te respalde, que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo. En el partido de todos los días, el equipo de La Segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro, tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Grupo Asegurador La Segunda Desde siempre, si vas a Sierra, no lleves nada. Autoservicio Melín es el lugar elegido. Por el servicio, por los precios y porque te abastece en el descanso. El clásico de Sierra de la Ventana. San Martín 189. Llegaron a Fibraplast Bahía las nuevas piletas IPC. Jerarquía y calidad. Nuevos modelos. Estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas IPC en Fibraplast. Avenida Lem 2203. Como en los viejos tiempos, atención personal, y en el mismo lugar. Farmacia Española. Siempre dando más. San Martín y la cera. Usted encontrará Farmacia Española. Nos fuimos a Pago Chico, al igual que Puerto Belgrano, para lo que era el nuevo torneo de verano. Y después les voy a comentar algo de Pago Chico en el final, porque hay alguna que otra duda con respecto a la apertura de marzo. Pero de eso charlaremos después. Lo que pasaba en Pago Chico, las imágenes de la nueva fecha del verano, el sábado. Nueva fecha del verano en Pago Chico, que se jugó este último sábado. Vemos el approach desde afuera de Oscar Lorenzini. Ah, bueno. Si así arrancamos el día. Aparte con barba. Mirá, nuevo estilo de Oscar Lorenzini. Estamos todos en la onda para Manuel. Miren qué toque, ¿eh? Otra vez impecables los greeners de Pago Chico, ¿eh? Bárbaro, divino. Bien por la producción de todo golf. Repitiendo entonces este gran pater de afuera de Oscar Lorenzini. Gran final para él. Muy bien, Oscar. Felicitaciones. Norberto Papier en el 9. Toquecito. La bola que cae un poquito a la izquierda. Es un muy buen pater. Termine, hombre. No marque. Termine, termine. Ah, no, bueno. Está prolijo. Va a marcar entonces. Edgardo Callejo. Jugando desde el costado. La bola que la pierde por abajo. Con muy poquito de gardo. Y de terminar. Termina el gardo. Final para él entonces. Y ahora sí. El que termina es Edgardo Callejo en una mañana lluviosa, al igual que en Puerto Belgrano. Esteban Plas, caminando con Roberto Calafate, colegas, en el 7. Junto con Danielo Chipinti, que estaba muy contento. Se había pasado con el approach. Ahí está Roberto Calafate, que la engancha un poquito. Qué lástima le derra al green, eh. Estaba cerca. Danielo Chipinti, que se había jugado muy largo. Ahí lo juega bien, eh. Otra vez, muy cerca de las cámaras de todo golf. Se queda afuera la bola. El approach de Roberto Calafate, que había errado el green. Este es muy bueno en el 7. Lo deja prácticamente dado. Ahí está Roberto Calafate, mirando el approach. Le va a gustar. Cuando suba, le va a gustar. Y ahí está Danielo Chipinti. Jugando con el green. Y dejando el pater prácticamente dado. Cuando ya viene Esteban Plas. Que de esta manera volvió a jugar en Pagochico. Luego de su paso a Paligüe. Va a terminar Roberto Calafate. Buen toque. Final para él, entonces. Y ahí está Danielo Chipinti. Yo quiero agradecer a Danielo Chipinti. Que ya se enteró que nuestra productora está por lanzar todo tenis. El segundo programa deportivo que hace la productora. Al igual que todo golf. Danielo Chipinti. Es un gran tenista. Y su señora es una gran tenista que pertenece a la esportiva. Así que vamos a tener mucha colaboración para el todo tenis. Que se viene en los próximos días. Para acompañar a todo golf. Y de esta manera. Nuestra productora Prodo Express. Teniendo dos programas deportivos en el aire. En los cables de Valladolid. Veíamos el approach. De Juan Carlos Ritaco. Ahora vemos la sacada de Gerardo Gorosito. Carlito Franchini. Que estaba abajo del árbol. Jugó el approach para la derecha. Vamos a ver como lo juega desde allí. Pesaditos los grines por el agua. Es un buen toque de Carlos. Que se presta seguramente a defender el título al norpatagónico. Que ganó el año pasado. Carlito pide permiso pero pisó todas las líneas primero. Es un personaje. Primero zapateó todo. Después pide. Gerardo Gorosito. Desde afuera del green. Toquecito. Caiga bola. Caiga bola. Muy bien. Muy buen pattern. Lástima que está afuera. Por eso la producción lo repite. No entra en la extinción de tiers. Miren cómo rueda la bola. Buen finish. De Gerardo Gorosito. Y con lo justo. Adentro. Para un approach and pass desde la banca para Gerardo Gorosito. Que se va muy contento. Y ahora vemos a Juan Carlos Ritaco. Aprendió bien, eh. Aprendió bien Juan Carlos Ritaco, eh. Vio la caída de Gerardo Gorosito. Y la mandó a guardar. Bien por Juan Carlos, eh. A propósito, Juan Carlos nos dijo que no está definido el tema de la apertura del 10. Pero después, digo con Colino, en este hoyo, junto con Maximiliano Odiciocia, nos dijo que tampoco está confinado que lo cambien. Así que seguramente en los próximos días vamos a saber cuál es la real fecha de apertura de Pago Chico. Ahí está. Maximiliano Odiciocia. Cuando lo veíamos a Gustavo Mayroser sacar de la banca. Este es un muy buen toque. Era muy difícil para que volara y parara. Y Maximiliano Odiciocia la pone arriba. Ahí lo vemos a Diogo con Colino. Tiene que explotarla. Bien. Mirá, casi la mete de pique, eh. La bola le queda cerca. El negro Walter Bravo. Jugando un pater que le va a caer a la izquierda. Le quedó prácticamente dado. Va a terminar, claro que va a terminar. Va a ser final para Walter. Toquecito y adentro. Muy bien. Ahí está. Final para Walter Bravo. Gustavo Mayroser que creo que no lo habíamos visto en todo el verano. La bola que sale de la línea y que se cae. Con la gorra de todo golf. Gustavo, muy bien. Termina Gustavo. Un nuevo hoyo para él. Y vamos a ver si Maximiliano Odiciocia puede hacer approach y par. Con un approach interesante que hizo. Ay, se le escapó. Le hace el nudito de corbata. Se le escapa a Maximiliano. Igual va a ser un buen 4. Y veremos a Diego Concolino. Y veremos a Diego Concolino. Que tuvo una muy buena sacada de la banca. Pero le queda Barranca abajo, ¿no? Vamos a ver el toque de Concolino. Ahí va. No. Nunca estuvo en la línea. Será el final de Diego Concolino. En el par 3. Se va con un 4. Tiró para par. Lo que pasó en Pago Chico el último sábado. Decíamos recién el tema de Pago Chico. Pero eso vamos a esperar para lo que va a ser el final. Por lo pronto, sábado y domingo nuevamente 18 días en Paligüe. Hay otro feriado. El próximo lunes habrá torneo también de Paligüe. Pago Chico confirmó sábado y lunes. Y Puerto Belgrano también confirmó sábado y lunes. Falta solamente confirmar la actividad de lo que va a pasar en la zona. Pero un nuevo feriado, en este caso cerrando febrero. Con mucha actividad golfística. La pausa comercial.